Señores, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Romeo Lemus. Vamos a las informaciones de este día domingo, señores. Hay que continuar, hay que ir siempre hacia adelante, empujar realmente lo que nos hemos prometido, el propósito que tenemos nosotros. Ayer tuvimos un programa en vivo bien importante. Pero bueno, miren, yo quiero comenzar con esto. Ya vamos a hablar sobre el buen recibimiento, enorme recibimiento. Los saludos que le mandaron al presidente de la República, Nayib Bukele, desde el DMV en Washington. Maryland y Virginia. ¿Qué cantidad de salvadoreños hay ahí? ¿Qué cantidad de compatriotas realmente que están apreciando lo que está haciendo el presidente de la República, Nayib Bukele? Pero yo antes quiero comenzar con esto, miren. Es que es lo que está pasando, es la verdad. No se puede decir de otra manera. Es lo que está sucediendo y lo que va a suceder. ¿A qué me refiero? Es que verdaderamente ha comenzado una batalla feroz, así cuerpo a cuerpo, cuerpo a cuerpo. Vean ustedes, una batalla encarnizada entre el partido FMLN y el partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. De tal manera que el chino Manuel Flores, candidato presidencial del FMLN, le hizo un fuerte reclamo al partido Arena. Es la batalla por el tercer y segundo lugar. Sí, sí, porque ahí no podemos hablar de qué es la batalla para ganar la presidencia de la República. Los numeritos están claros. Entonces, esta batalla es por quién se queda con el segundo lugar. Ahí de verdad que están, cualquiera podría ser va. Porque, por ejemplo, ustedes ya saben, Arena tiene un 3%, el FMLN tiene prácticamente un 2%, los separa un puntito, serían como qué, como 50 personas. Los separa un puntito y entonces esa es la lucha que tienen ahora. Allá arriba hay una sola lucha, hay una sola meta, un solo propósito. O sea, reelegir al presidente de la República Nayib Bukele. Pero aquí, aquí sinceramente, está bien fea la cosa, oiga. Yo le digo, Arena, si quieren dar el primer paso, ¡devuélvanlo robado! Ay, uy, uy. Para que vean, el chino Manuel Flores, ¿quieren escuchar la versión más larga de lo que les dijo el chino Manuel Flores? Bueno, aquí se las dejo. Para que vean que esto que les puse es solo un fragmento del gran reclamo. Eso significa, como digo, que la batalla por el tercer lugar o el segundo lugar, no sé, ha comenzado y ferozmente. Vamos a dar el primer paso. Yo le digo, Arena, si quieren dar el primer paso, ¡devuelvanlo robado! Devuelvan el dinero que se robaron de la Diego de Holguín. Devuelvan el dinero que se robaron de los hospitales. Esa es la batalla de los sotaneros, de los perdedores, de los que están buscando quedarse con el segundo y el tercer lugar, señores. Porque arriba, asustan. ¡Oiga! 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 El evento que hicieron los diputados del partido Nuevas Ideas en el BNB, Maryland, Washington y Virginia, señores, es endemoniado. Hasta la embajadora Milena Mayorga estuvo acompañando a la delegación de diputados que fueron a rendir cuentas. Ahí la pueden ver. Sí, eso es lo que hicieron. Preguntaron los asistentes lo que quisieron respecto al fuero, la seguridad, la reelección del presidente, etc. O sea, aquí es donde uno se pone a comparar. Inevitablemente uno se pone a comparar porque escuchen ustedes el ambiente realmente que se genera. Enorme el ambiente que se generó en esa reunión. ¡Nadín! 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 Lo que veía es el fenómeno de las pandillas. Y todos querían aprovechar el fenómeno de las pandillas. Los areneros lo que hicieron fue poner empresas de seguridad por todos lados. De todos modos, todo el mundo necesitaba seguridad. Y ellos cobraban. Nos dejaron a las pandillas y después nos querían cobrar para protegernos de las pandillas. En contra, se hicieron dueños de funerarias, se hicieron dueños de cementerios. ¡Es cierto! Los periodistas se vanagloriaban escribiendo sobre el fenómeno de pandillas. Se iban a vivir con ellos. Se iban a vivir con ellos. Y escribían. Y comentaban sobre uno de los más grandes sufrimientos que nuestro país ha tenido. Y querían esconder ese verdadero dolor que se estaba viviendo ahí, en esas comunidades. Estoy muy feliz de ver muchos salvadoreños que han venido al área de DC, Maryland, Virginia, conocido como el DMV, para tener un encuentro con nuestros diputados. Han venido un gran número de diputados, encabezados por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro. Así que estamos muy contentos de compartir y sobre todo vivir ese calorcito salvadoreño. Lo que estamos en esta lucha de cambiar a El Salvador, de sacarlo adelante, de seguir, ¿verdad? Todos estos cambios. Aquí es donde uno compara y dice, ¿en qué momento ha visto usted que el candidato del partido Arena o del FMLN han venido aquí? O por lo menos diputados del FMLN que hayan venido aquí a Estados Unidos, que hayan venido diputados del partido Arena a hacer una concentración de ese tipo, de ese tamaño, de ese calibre. ¿En qué momento? Y entonces uno dice, es que esto está tan clarito que no hay forma de equivocarse. Es que es difícil, por más que diga el diputado, digo, el candidato del partido Arena o del partido Frente Farabundo Martí, que van a pelear el primer lugar, que van a pelear por la presidencia, obviamente que el pueblo está del otro lado. Es interesante el mensaje, ya que estamos con este tema, ya nos quedamos con este tema. Es interesante el mensaje del presidente de la Asamblea Legislativa, que habló justamente sobre el compromiso que tienen los diputados, la bancada, sobre lo que pretendía hacer, por ejemplo, el partido Arena o lo que pretende hacer el FMLN y el partido Arena, si ganan la presidencia de la república. Y la idea que tenía el FMLN es hacer lo mismo que hicieron con ellos en 1992, darles un espacio en la vida civil y política de nuestro país y que los pandilleros pudieran formar también un partido político y que pudieran tener representación en la Asamblea Legislativa. Ese era el proyecto que tenía. Aprovechó nuevamente el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, otra vez, como por tercera o cuarta vez, aprovechó para hablar y mandarle un mensaje a los caballos de Troya. ¿Cuáles son los caballos de Troya? Bueno, amigos, nosotros ya los entendemos, pero vamos a explicarlo. Los caballos de Troya son aquellos que se disfrazan, que son simpatizantes del presidente de la república, Nayib Bukele, que son simpatizantes y hasta militantes del partido Nuevas Ideas. Y desde adentro, cuando ganan la confianza, comienzan a explosionar, comienzan a criticar, comienzan a querer destruir la unidad del partido como lo hizo Roy García. No hay ninguna diferencia. Esos son los caballos de Troya y están haciendo su trabajo, pero la gente ya sabe también que son infiltrados prácticamente dentro del partido. Ahí en ese evento surgió un muchacho, mire que dice el muchacho, ¿verdad? Llévenle esta foto al presidente de la república, dice. Llévenle esta foto al presidente. No, joven. No, no, no. No le vamos a llevar la foto al presidente. No le vamos a mandar su foto al presidente de la república. Le vamos a poner su video. Llévenle esta foto, mi presidente. Orgulloso, dice este salvadoreño que llegó a apoyar a los diputados del partido Nuevas Ideas en esta concentración. Y miren, para que vean ustedes que yo soy objetivo, trato de ser objetivo, pues, de mostrar las dos caras en cuanto a estos eventos se refiere. Vamos a ponerles la otra cara, que es justo el momento cuando están llegando algunos diputados del partido Nuevas Ideas. Creo que se trata de una suplente que está llegando a este evento que se desarrolló en el DMV, que fue de mucho respeto. Bueno, llega en ese momento y están, creo que son como 10 o 12 personas de la oposición, de ARENA y del FMLN. No me vengan a decir que son de la sociedad civil. Mentirosos. De ARENA y el FMLN están ahí en la entrada del local, donde fue el evento. Y comenzaron a hablar, pues, a despotricar contra el presidente de la república, a decirle dictador, que está prohibida la reelección, etc. Llevaron esta figura bayunquita que ustedes están viendo ahí, que bien se le acomoda o más se le acomoda perfectamente al partido ARENA y al FMLN, a todos los exdirigentes y dirigentes todavía de los dos partidos políticos, queriendo intimidar a los diputados de Nuevas Ideas, que la población les va a pedir cuentas. Si la población cree que los diputados de Nuevas Ideas, que el partido Nuevas Ideas, que el presidente de la república ha hecho mal las cosas, no se preocupen, la población es sabia. Y vendrán estas elecciones el próximo 4 de febrero para que puedan votar al presidente, quitar al presidente si así quieren, quitar a los diputados de Nuevas Ideas si así quieren. O sea, ellos tienen la fuerza, la potestad. Eso deberían de hacer ustedes, en vez de hacer este tipo de eventos ridículos, y en vez de exponer que son tan pocos, que son tan insignificantes, como el siguiente video que vamos a ver. No hay revertición, no hay víctimas como de elección, no hay reacción, no hay reacción, porque no hay víctimas como de elección, no hay reacción, no hay víctimas como de elección, libertad para las víctimas inocentes del régimen, ¡Dibertad para la victoria y los fuertes del régimen! ¡Aquí es el asesino de los pobres! ¡No más ley de excepción! ¡Aquí está lo que vota el fuente! ¡Aquí es la rata que acaba con la patria! ¡Aquí es la rata que acaba con la patria! ¡Aquí es la rata que acaba con la patria! ¡Aquí es la rata que acaba con la patria! ¡Fuera, rata! ¡Fuera, diputada rata! ¡Rata, eres rata! ¡Rata, mañosa! ¡Rata, mañosa! ¡Rata, mañosa! ¡Rata, mañosa! ¡Rata, mañosa! ¡No! ¡Aquí es el asesino de los pobres! ¡Fuera, mañosa! ¡Fuera, mañosa! ¡Fuera, mañosa! en la guerra contra la corrupción estamos siendo y vamos a ser implacables el ejemplo lo estamos dando aquí desde esta casa ya es el quinto desafuero que hemos hecho casi los mismos que Arena y el FMLN hicieron en 30 años incluyendo a tres excompañeros que se apartaron del buen camino y que creyeron que las cosas seguían siendo como antes la corrupción y los corruptos le han hecho el mismo daño al país que le hicieron las pandillas y la inseguridad y ustedes pagaron el costo de esa factura social ustedes pagaron la factura de no tener escuelas ustedes pagaron la factura de no tener hospitales ustedes pagaron la factura de no tener policías de no tener calles, agua potable, electricidad, parques un transporte público decente y sobre todo ustedes y sus familias pagaron la factura de no tener seguridad ¿Quieren una muestra de qué es lo que va a pasar en las próximas elecciones? es bien fácil, es bien sencillo, vamos a hacer un ejercicio esto es lo que va a pasar en las próximas elecciones esta gente es la que va a apoyar al presidente de la república Nayib Bukele esta es la mayoría de la población que va a apoyar la reelección del presidente de la república Nayib Bukele y esta gente libertad para las víctimas inocentes del régimen esa cantidad que acaba de ver es la cantidad de personas que representa a la oposición los primeros representan a los que apoyan al presidente y los segundos representan a los que apoyan a la oposición en El Salvador entonces díganme quién está equivocado díganme quién es el gran perdedor realmente díganme quién va en la dirección equivocada son ustedes hombre reflexionen si les pagan por hacer eso por hacer el ridículo está bien está bien pero mejor díganlo pues a ver como dice Eugenio Derbez a ver cómo hacen ustedes el ridículo miren no voy a criticar a los conductores de este programa deportivo que francamente no sé de qué canal son en El Salvador pero que son conductores deportivos muchos de ellos reconocidos ya están tratando de levantarle el perfil al candidato del partido arena ahí lo van a ver ustedes hablando de deportes el tipo si el tipo no ha vivido en El Salvador si el tipo ha estado desconectado y le dice uno de los conductores le dice no no sé yo respeto mucho a ese conductor no sé si es de arena o del FMLN o qué pero le dice usted como buen empresario le dice a Joel lo conoce acaso este conductor de televisión conoce al empresario yo no creo y lo califica de una vez usted como buen empresario que no ha visto las denuncias que le han hecho a Joel Sánchez por el mal manejo de la empresa en Monterrey, México a la señora que dio el testimonio en donde dice que las prestaciones laborales no se las daba este señor y lo califica pues verdad subjetivamente le dice usted como buen empresario no sé de dónde saca que buen empresario escuchen usted como buen empresario como una persona justamente de negocio como lo apuntaba Alejandro aparte de suministrar todas las herramientas de entregar precisamente todo lo que se necesita para desarrollar un buen trabajo de repente pueda ser consciente que hay algunas carencias que de repente hay cosas que mejorar que hay que tomar iniciativas y decisiones también sabias dentro de todo esto claro usted va a exigir y va a evaluar porque está entregando todo todo aquello todos aquellos insumos que van a servir justamente para una preparación y para un resultado final Carlos tenés toda la razón oigan tenés toda la razón es que ¿saben qué? están fingiendo los conductores de este programa fingen que el tipo va a ser presidente de la república fingen que él va a ganar las elecciones le preguntan ¿usted qué va a hacer cuando sea presidente? prácticamente eso le pregunta pues ¿usted qué va a hacer cuando sea presidente de la república? no hombre no lo engañen y no se engañen ustedes francamente cuando tengan ahí aunque no va a ir cuando lo tengan ahí aunque no va a ir sí lo repito porque quiero hacer énfasis si tuvieran va el presidente de la república Nayib Bukele entonces sí podríamos hablar seriamente pero no podemos fingir que este tipo puede hacer algo por el deporte ¿eh? si no va a ganar la presidencia además si quisiera hacer algo por el deporte ya lo hubiese hecho todo este tiempo atrás él creo que ni sabe prácticamente lo que está pasando en deportes en El Salvador no necesita ser presidente para ayudar a la selección por ejemplo ayudar a las empresas a que monten sus secuelas no necesita eso pero no fingan el tipo la manera que lo has planteado porque no vas a exigir cuando en realidad no le pones pues todo el planteamiento de lo que va a necesitar el equipo lo que va a necesitar tu empresa para poder ser exitoso en el proyecto así que el proceso de poder la lastimación o no o sea y también la forma como quieren levantarle perfil tan tempraneramente a una persona sinceramente que la gente todavía ni el nombre le conoce quiero que vean el siguiente video de una muchacha que comienza a hacer otra vez ese tipo de señales esas señales que de repente necesitan los tres doritos y justamente eso pasó después de haber estado haciendo esos mates pues mire la policía nacional civil que yo cada vez la admiro más la puso bajo arresto inmediatamente yo no sé cómo hace la policía pero les cae al chile cuando se trata de eso o cuando se trata de pleitos en la calle entre bravucón por Dios aprendan la lección criaturas de Dios aprendan la lección si ustedes exhiben de esa manera prácticamente si ustedes andan en esos pasos van a ser detenidos tarde o temprano por la policía van a ser denunciados por el vecino o la vecina alguien que los grave que los vea mejor váyanse del país o entréguense a la policía anticipadamente pero da vergüenza sinceramente pues y felicito de nuevo a la policía nacional civil la verdad que no sé cómo hace la policía para caerle tan rápidamente bien señores llegamos al final muchas gracias por haber estado con su servidor en este programa de domingo mañana lunes vamos a estar con ustedes en el horario habitual más o menos al filo de las 9 de la noche es todo nos vemos que no Froms vamos a ir x y x x x Gracias por ver el video.